Amigos, tengo una HP acá y la acabo de comprar, como ustedes vienen en inglés, así que el primer paso después de encenderla es conectarla a internet, así que la vamos a conectar a internet por cable, se puede conectar por wifi también pero en este caso lo estoy haciendo por cable, esperamos que detecte la red, ya salió la red, miren aquí ya está conectada aquí está, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a presionar clic derecho sobre esto porque la vamos a pasar a español y nos vamos aquí donde dice adjust.attime, ahora aquí vamos a cambiar en primer lugar la región ahí está detectando, miren los drivers ya, vamos a detectar la región acá, UTC-8 dice y nos vamos a ir donde dice Central América aquí, que es UTC-6, ahora vamos a irnos al lenguaje, aquí, lenguaje en lenguaje vamos a, a lenguaje aquí, ahora vamos a escribir aquí el país de donde estamos yo estoy en Nicaragua, así que voy a escribir NICA, ¿ven? donde escribo NICA me sale español Nicaragua de una vez así que me voy donde dice next ahora, y pues está buscando el idioma de Nicaragua, aquí está, ya lo encontró activo, activo esta casilla de en medio y ahora me voy donde dice install amigo, y eso es todo, solamente hay que esperar que el busque lo trae